Así es, continuamos con Aquí se habla español, estamos muy contentos, tenemos una gran invitada especial que se encarga siempre de manejar la farándula de una forma objetiva, tranquila, pero también en esa lengua es picante. Katherine, ¿cómo está mi amor? Muy bien, muy bien, estoy muy contenta de poder entrevistar a mi amiga May Félix y yo sé que ustedes van a sacarle mucho jugo a esta entrevista también. Así es, fogón para todos nosotros, bienvenida mi amor. Ay, hola, hola, ¿cómo estás? Te noto tranquila. Ay, siempre estoy tranquila, todo paz, todo amor. Les puedo contar una anécdota, hace como 15 años nosotros fuimos buscando un cirquero y May fue una de las finalistas, en un reality show que lo ganó José Ángel, ¿verdad? Pero ella estuvo en las finalistas y para que tú veas cómo ha rodado la historia, o sea que los dueños del circo ha sido una escuela para todos los que hacemos farándula. Ay, sí, pero te voy a dar otro dato curioso, yo estaba enamoradísima de él. ¡No! Sí, sí, aficia. Ay, sí, mi amor. Y se lo dijiste todo. Hasta que me enteré, dije yo, coche. Se enterró de la realidad. Me mataron mis ilusiones. Mi amor, qué bueno que estás con nosotros, bienvenida a Quisabla Español. Gracias por la invitación, mi amor, qué placer. ¿Cómo va tu carrera a nivel ya de medios? Te vemos que estás en el show de Luini, has permanecido varios años allí. Sí, sí, ya son tres años. Tres años. Sí, sí. ¿Cómo te va con todo, con la carnicería, perdón, con la cabina de Luini? Cuéntame. Mira, es un programa muy bueno, Enrique, muy bueno, excelentemente bien. Un paso gigante que di ya, luego de trabajar muchos años en los medios de comunicación, porque tú sabes que vengo ya peleando desde el 2006. Correcto. Y creo que este fue mi gran paso, el show de Luini. ¿También estás en Telecentro? Sí, trabajo para la opción 13.0, ahí en Telecentro Grupo de Medios Telemicro. También estoy ahora mismo para directo al show con Wilson Sweat. Correcto. O sea, tú estás, mi amor. Sí, mi amor. Picando más que son de las doce. Exacto. Ahora, ¿cómo te va con Wilson? Que Wilson siempre anda hyper. Ay, yo estoy bien con Wilson. Espero no ser la próxima desvinculada. O te desvincula o te demanda. Algo pasa. Porque agarró al pobre Harry Ramírez y Harry está que se devuelve otra vez para Estados Unidos porque le den quimio. Pero ya se resolvió eso. ¿Ya se resolvió? Sí, está todo bien. Ya Harry pidió disculpas. ¿Con quién tú no te la llevas del medio, Fogón? Porque mucha gente se ofende. Cuando tú haces una publicación en tu página que tiene muchísimos seguidores o también se preocupan con la información que tú das o tu pensamiento a través de un micrófono. Ay, yo me llevo bien con todo el mundo. ¿Son ellos que no se llevan bien conmigo? No me digas que bien con todo el mundo porque Jailín te agarró en un salón de belleza con su famoso matapollo. Sí, pero fue ella a mí, no fui yo a ella. Bueno, quedó confirmado y que quede claro, Katherine, que este fue el que sacó el video. Sí, sí. Y le di el apoyo total y absoluto porque todo el mundo pensaba que Jailín tenía la razón porque estaba embarazada. Sí, sí, totalmente. Y resulta que cuando yo muestro el video en exclusiva es que nos damos cuenta de que efectivamente la víctima fue May Félix. Pero ¿no te da un poco de miedo después de todo esto que ha pasado emitir algunos comentarios que sean tan fuertes que puedan ocasionar que esto vuelva a suceder? No, llegué con más fuerzas. Realmente no me da miedo, no le tengo miedo a nada porque esto fue lo que elegí hacer y tú sabes que esto también trae sus cosas negativas. No solamente son las cosas dulces, trae sus cosas negativas y estamos preparados para esto. Pero yo veo que tú te enfogonas, de verdad, en algunas oportunidades con alguna información o con algunos personajes. Sí, es real. ¿Cómo tú consigues estas informaciones, May? Me la pasan ustedes los artistas, las figuras. Sí, es verdad. Sí, pero tú lo sabes. Sí, es correcto. Son los primeros chismosos ustedes. ¿Nosotros? Sí. Se provocan situaciones y nos informan para que nosotros seamos los portavoces. Sí, realmente. Ah, sí, o sea, entonces es como, así es que tú consigues la información, te escriben, mira, me pasó algo en tal sitio, tíralo mañana. Sí, y me pagan también. ¿Qué? Sí. Sí, me pagan para que lo arruinen. Increíble, en este país se paga para que lo arruinen para hacerse viral. Eso es correcto. Claro, a ti te pagan también. Te lo digo desde que empecé en el 2002. Yo me asombro porque yo nunca he hecho eso. No, lo que pasa es que tu perfil es otro. Pero realmente lo que trabajamos en esta parte del espectáculo, tanto te pagan para que le eches flores como también para que lo arruines. Claro. O para que arruines a un tercero. O sea, yo le voy a pagar a Fogón para que arruine a Kenny Valdés. Ejemplo, si me interesa es ese. O sea, aquí se maneja esto así, de forma descarnada. Ay, me siento como en la novela La Usurpadora. Correcto, eso es así. Tiene que ponerte en esto, mamita. Tiene que para mí no me gustan esas cosas. Tienes que ponerte para tu número, ¿eh? En una oportunidad me enteré que estaban buscándote, te hicieron una oferta para La Aldea. Es un programa que tiene el edificio del infierno, ¿verdad? Donde iban a poner a Yelida, José Ángel y también a La Berni. Y querían tu perfil para ese programa. ¿Qué pasó con esa propuesta? Tú sabes que yo no voy del show, ¿no? Yo hasta ahora ninguna de las propuestas, que han sido varias, no he aceptado ninguna. Me siento muy bien donde estoy. Ahora, el horario no es como complicado, May, porque es como muy temprano. Es como, entra como a las 3 de la mañana y termina como a las 12 del mediodía, ¿no es? No es así. Yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días, a las 5 de la mañana, para estar lista a las 7 ya de la mañana. Es complicado, pero uno se adapta. Bueno, sí. Nada llega a la vida fácil. Cuando estás en directo al show, ¿tú tienes que ir a Santiago o lo hacen desde aquí? Aquí en Santo Domingo. Yo hago 3 programas en el día. En la mañana entro al show de Luigny, en la tarde a la opción 13.0 y luego más tardito paso a donde Wilson. ¿Y hay algún otro programa que te hayan llamado que te les esté estudiando la posibilidad de ir? Me han llamado... Amor, te entré. No, pero ya va, pero ya tiene muchas opciones. Sí, pero para radio también me han hecho otra propuesta, pero ya no doy un programa más. Ya, ya no doy más. Bueno, debo reconocer que nosotros estábamos interesados en llevarla a la universidad de la calle, ¿cierto? También fue una opción que se vio allí. Sí. ¿Cómo manejas tú la presión, Fogón? Por lo menos. Lo que pasa es que te estoy entrevistando a ti y me pongo también en tus zapatos porque desde un principio hacemos lo mismo. ¿Cómo tú manejas? Porque todos nos manejamos la presión de la misma forma. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo cuando te presionan por una información que subiste o que diste y a lo mejor está errada o a lo mejor es muy cruda? Es difícil. Es muy difícil. Tú me lo dices, pero yo como ser humano he cometido algunos errores dentro de la farándula y no es fácil cuando tú tienes que aguantar tanta piña y cuando el público te acaba bastante. Pero lloro mucho, lloro bastante, cosa que la gente no sabe que a uno como ser humano le pasa porque la gente cree que uno vino de otro planeta y no. Somos seres mortales, somos seres humanos como cualquiera. Y la presión cuando sigue, cuando ya no aguanto más lloro bastante. Por ahí drenas, tú drenas por ahí. Exacto, dreno todo, pero no me da como Ana Carolina a tirar todo. ¿Cómo le da Ana Carolina? Los siete cuernos, los ocho cuernos de musicólogos. Ah, aunque se desahogan de otra forma. Sí, en las redes sociales no. Yo no me voy a las redes sociales. Yo en la tranquilidad de mi hogar, de mi casa, lloro muchísimo, dreno todo mi pique, toda mi cosa y vuelve todo a la normalidad. Mira, pero hay algo que le haya tocado hacer a Fogón, porque son dos personajes totalmente diferentes. ¿Hay algo que le haya tocado hacer a Fogón, que sea tan fuerte que May no lo quiera hacer? Bueno, mira, sí, hace ya unas semanas, unos días, me tocó entrevistar a este muchacho, que creo, no sé si fue en tu programa que lo vi, me corriges si no fue así, a Melvin, Melvin TV. Ah, pero ustedes no le pueden dar acceso a cualquier persona. Exactamente, eso era lo que te quería comentar, que fue entrevistado para el programa de Wilson. Y yo me sentía tan incómoda que me quería salir del set, porque entendía que no era una entrevista apropiada, porque no era bueno masacrar de ese modo la memoria de Mickey Breton. Y ese fue un momento como muy incómodo para mí, que no deseaba vivirlo. De hecho, se lo dije a mi jefe al aire, le pedí disculpas si le molestaba que yo se lo dijera al aire, pero a ese muchacho no lo quería entrevistar, porque yo como humana me sentía mal, realmente no quería hacerlo. Te digo una cosa, ahí entra ya mi punto de vista, él no dice la verdad, está mintiendo constantemente, ese muchacho que ustedes llevaron allí, nunca ha pertenecido como tal a los medios de comunicación de manera formal, es una persona que está acribillando la memoria de alguien que ya no está, que no se puede defender, y que tampoco fue cercano a él. No, y que siempre está comentando en todas las cuentas, porque te metes en cientos de cuentas, y está él de primero comentando cosas que ni siquiera, que tú sabes que no son reales. Que no son reales. Entonces, con ese tipo de cosas no estoy de acuerdo, porque la memoria hay que respetarla, y estamos hablando de una figura grande del arte dominicano que ya no está con nosotros para defenderse, y realmente no vi la entrevista que le hizo Santiago Matías, no la vi bien, no fue de mi gusto, no fue de mi agrado. Bueno, Santiago podemos esperar cualquier cosa, porque es un tipo descarnado, y eso es lo que él hace. Pero te digo que, yo siempre digo que, por lo menos ese muchacho que existe, lamentablemente existe, no, el error no es de Melvin, el error es de quien lo entrevista y quien le da el espacio. Cuando tú bloqueas a alguien que sabe que no está bien de la cabeza, que tiene una enfermedad, que está diagnosticada, y que constantemente miente por herir, no hay que darle paso a eso. Tú sabes que lo mismo pienso de esas entrevistas que le han hecho al asesino. O sea, él está sediento de atención, pero él no tiene la culpa, la culpa la tiene la persona, que le da el micrófono para hablar, que tiene la posibilidad de llegar a un público al que él no puede llegar. Correcto. ¿A quién no soporta Fogón? No Mey, Fogón, que tú dices, ay, ahí no entro. Bueno, Yelida Mejía. ¿Ay? Sí, no, estoy que la veo y chipeo. ¿Pero por qué? Porque la realidad, ¿cuál es mi cámara? Para decírselo de frente. Ajá, vamos con Yelida Mejía. Atención, Yelida Mejía. Una de las personas más hipócritas y doble cara que existe en los medios de comunicación de la República Dominicana se llama Yelida Mejía. Ay, ¿pero por qué tú lo dices? Ella te pinta una cara por delante, pero tu realidad es otra. ¿Qué otra? ¿Aparte de Yelida? Bueno, tú sabes que por default no soporto, no puedo ni verla, espero no encontrármela nunca, es a la Mami King. La hermana de Yaelin. La hermana de Yaelin, no la puedo ver ni en fotos. ¿Me preguntas por qué? ¿Por qué? Yo quiero que lo diga. Mi amor, esta fue la que le entró a golpe a ella en el salón de belleza con su hermana Yaelin. Qué hermosa, ella me pregunta por qué. Todavía tengo los matapollos en la espalda. Sí, sí, mira, fue una callapa, como decimos en Venezuela. Sí, le cayeron en callapa. ¿Qué más? Y ya así, 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 personal, personal. Así, así que lo odie, no, no, no. ¿Con quién tú no trabajarías? Aquí en el medio, bueno, en un momento dije que no trabajaría con la pitonisa, pero he tenido que tragarme mi palabra y ahí estoy con ella. Ay, tú estás con la pito en directo al show. Sí, tú. ¿Y qué tal son esas cosas en el sentido? ¿Se pone en tensión la cosa o qué? Mira, tú sabes que yo soy lo que soy, no soy una persona fingida, lo que tú estás viendo aquí es mi realidad. Yo soy así de explosiva y así soy de detonante. Lo que puede ver en las redes es, oye, cuando detono con una persona realmente es así. Lo que ves que pasa con la pitonisa es real. Hemos tratado como dos profesionales de hacer las cosas bien. No ha sido un tema de que la pitonisa en algún momento me ha hecho algo a mí, ni yo a ella. Simplemente incompatibilidad de caracteres, porque la pitonisa es un personaje muy estridente. Entonces somos polos opuestos y como filo con filo nos corta. ¡Ay! Es un tema. Ahora, te digo algo. Lo que pasa es que la pitonisa es humor. Yo lo veo como humor, claro. Un humor súper negro, negrazo, porque tú tienes muchos años trabajando con pitonisa. 14 años tienes con nosotros. Mi amor, tú sabes qué humor hace la pitonisa. Y yo no ando en sentimiento. No entras ahí. No, mi amor, no. Conmigo que nadie relaja. ¿Qué tal el Luis incorporan como jefe? ¿Cómo jefe? Bueno, uno de los mejores jefes que me ha tocado trabajar en la vida se llama Luis Nicor Porán. Es una persona muy recta, pero dentro de su rectitud, una persona con un corazón gigante, un corazón enorme, eternamente agradecida de él y de su esposa, Karina, que han sido conmigo mucho, con demasiado. Se han portado conmigo realmente como una familia. Llegué y siento como si el programa fuera mío, porque no me hacen sentir como una empleada más. Ya. Me hacen sentir como parte de su familia. En estos días yo vi que tú tenías como una diferencia con Kenny Valdés. ¿Qué sucede con Kenny? Ay, mi amiga Kenny, que la amo. No, no pasa nada. Cuando tú dices que mi amiga que la amo, es porque hay problema. Para meterle al bloque. Ah, ya. Ya. Pero, ¿y con quién te la llevas mejor de todos tus compañeros? ¿Con quién me la llevo mejor? De los 14 programas donde estás. Exacto. Bueno, tú sabes que yo en el tema de trabajo soy cero conflictiva. Yo soy una de las personas que trabaja en los medios que no tengo conflicto. Y yo creo que eso te lo han dicho porque tú te enteras de todo. No tengo conflicto con compañeros. Pero creo que allá, dentro del show del Whitney, con quien me llevo mejor es con Yarixa y con Richard. A nivel de redes sociales, a nivel de Instagram, ¿por qué hay una rivalidad entre Casimira y tú? Existía una rivalidad que ya no existe. Ah, es bueno que aclaremos esto. A ver. Sí, sí. Por mucho tiempo no nos llevábamos bien muchos años porque esto de las redes para mí empezó en el 2012 que inició Fogón. Entonces, tú sabes que Casimira es intolerante a las críticas. Y como ella se siente mamá y por un momento yo le pasé el rolo, ella no me superaba. Tú sabes que era difícil para mi amiga casi entender que había llegado el relevo y ese relevo era yo. Entonces, ella hacía muchos ataques frontales hacia mí que en un momento no entendía por qué me atacaba tanto. Ya luego, cuando se me presenta esta situación con Yailín, ahora fue que pudimos animar las perezas porque increíblemente fue la persona que más me apoyó. Fue solidaria. No lo esperé. O sea, se entendió que el trabajo de la rivalidad es por las redes, pero a nivel personal sí comprendió. Fue espontáneo, o sea, yo la vi en sus redes apoyándome y todo y yo me quedé como sorprendida, no lo esperé de ella. Entonces, desde este momento siento mucho respeto y mucha admiración por ella porque cuando tú tienes supuestos amigos, que son, dice que tus amigos, tú sabes lo que estoy hablando, que te dan la espalda y viene un extraño y te da la mano. Y por eso ya las cosas pasaron. Ya, o sea, quedó en el pasado. Es importante saber y separar el tema del personaje y de la persona, como decía Katherine. Porque me sucede frecuentemente, la gente piensa que Enrique Cicquero está constantemente montado en mí, no es así. O sea, yo he tratado de deslastrarme un tanto de eso y me ha ido mucho mejor. Porque también hay que entender, como tú dices, que vienen relevos. Y eso es comprensible, o sea, siempre hay etapas, hay que cerrar ciclos y darle inicio a otros y también respetar los que vienen. La vida es así en todos los aspectos. Claro que sí. ¿Qué te gustaría hacer aparte de la farándula? Bueno, si tú supieras que yo no me he visualizado como algo más, siempre recuerdo el consejo que me daba Jaimito, Moisés. Ale Jaimito. Ah, Jaimito el cartero. El cartero. Así le decimos a Moisés cariñosamente. Sí, sí, sí. Saludos, Moisés. Sí, Moisés siempre me decía que vaya por más, que me vaya a ser presentadora y tal, pero como que yo no me imagino en esos zapatos, porque el zapatero va a sus zapatos. Yo nací para ser chismosa, para llevar vidas, eso es lo que me gusta a mí. Están divertidos, ¿verdad? Sí, sí, si el otro está bien vestido, si no está bien vestido, mira allí René con Tania, yo viéndolo hace rato, que bien se ven. Ay, pero se está tirando René. Y llevando vidas ajenas yo estoy de aquí, eso es lo que a mí me gusta. Vienen los premios soberanos, ¿qué te parece? Sí. René Brea o René Castillo, ¿qué te dijo? Ajá, René Brea o René Castillo. Yo no dije apellido. Ah, ok. Yo no dije... Saludate por si acaso. Mi amor. No, porque tú sabes que un piropo brinca. Pero yo tampoco... Si no fue con el contrario. Así mismo. Mira, tú sabes que me gusta mucho la gestión de Wanda, me ha gustado bastante. Sangre nueva, espero ver cosas nuevas dentro de los premios. Entonces, pienso desfilar. ¿Vas a ir a la alfombra? Sí. ¿Te enteraste que van a ser dos alfombras? Sí, eso supe una... Sí, una para los nominados y otra para los que no están nominados para atrás. Sí, voy a ver si es verdad que... Pero ustedes están nominados con nosotros como programa radial de variedades. Sí, estamos ahí en esa nominación. Yo estoy con las expectativas bastante altas, que gane el mejor. La alfombra dura una hora, va a ser reducida, la va a producir Univision. O sea, en esta oportunidad las cosas van a ser distintas. Se está concentrando la producción, Coña Carlos Vera, de forma diferente. Van a tener un listado de las personas que se van a entrevistar y no va a poder acceder, no va a pasar todo el mundo ni van a darle camarazo a todo el mundo. Yo espero que se controle el desorden que se hace año por año. Mire, ¿tú crees que alguien merezca estar ahí dentro y lo dejaron por fuera? Claro que sí, claro que sí. Luigny no está como youtuber. No está como youtuber y tampoco Lord Hacker. Debió de estar, no está Lord Hacker. Debió de estar también Wilson, que hizo un muy buen trabajo. Sí. Porque hay personas que están dentro de la terna que no están haciendo nada. Se quedaron muchas personas, pero realmente entiendo que el premio ha sido más justo que en años anteriores. Este año ha sido más equilibrado, exacto. Sí, sí. May, mi amor, muchas gracias por estar aquí en Aquí Se Habla Español. Gracias a ti, mi amor. Así que esta es tu casa, estás bienvenida siempre, cuando tú quieras. Ay, sí me encanta, gracias. Así que donde estamos nosotros, estamos juntos. ¿Te parece? Gracias, mi amor. Bendiciones, mi amor. Gracias, amén. René, cuéntamelo todo.